Prrr, chamoé, elé, 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 elé Rui Tata, Rui Tata, Rui Tata, Rui Tata Y Grigusa de mí, y yo también Beso, beso, beso en la boca Beso, beso, beso en la boca Y Grigusa de mí, y yo también Y Grigusa de mí, y yo también Ana Gusta 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 de mí Y yo también Beso, beso Beso en la boca Beso, beso Beso en la boca Ana gusta de mí Y yo también Ana gusta de mí Y yo también Eres señor chamán Welcome to our champion party Se metió la tribu, bueno Se metió la tribu, bueno Se metió la tribu, bueno Tribu, bueno, yeah Tribu, bueno, yeah Tribu, bueno, yeah It's a beautiful team Check I say, Brasil efectivo 1, 3, U, JQ, Madrid 1, 3, U, JQ, Madrid 1, 3, U, JQ, Madrid JQ, Madrid, yeah JQ, Madrid, yeah JQ, Madrid, yeah Beso, beso Beso en la boca Beso, beso Beso en la boca Beso, beso, 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 beso en la boca No problem, no problem, it feel good Ingrid, Lili, Ana Rosa son las mujeres que a mi me borotan Ingrid, Lili, Ana Rosa son las mujeres que a mi me borotan Pan, pan, les quito la ropa Pan, pan, les quito la ropa Beso, beso, beso en la boca 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 Peace and love around the world If that one No 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 No